Bendito amor, que limpias toda la maldad Retiras toda la ansiedad y alivias los sentidos Me haces convertirme en paz, me desinfectas la ciudad Y se me calma el alma Descansar, al ritmo de esta perfección El tiempo suele perdonar, en esos ratos de armonía Mira como pinta el sol, las nubes de felicidad De púrpura frecuencia Cargar energía para sentirse bien Agarrar ciclaría con la naturaleza No quiero perdermelo en la jungla de asfalto La vida en la ciudad es imposible No entiendo qué hacemos ahí Y yo digo de verdad Déjame todo en este momento Viejo amor, devuelves mi fragilidad Me dames las heridas y las otras cicatrices Me haces, me haces convertirme en paz Me desinfecta la ciudad Y se me calma el alma Encargar energía para sentirse bien Agarrar sincronía con la naturaleza Y no quiero perderme en paz Y no quiero perderme en la jungla de asfalto En la metrópola y la vida es imposible No entiendo qué hacemos ahí Y te pido por favor Dejemos todo y escapemos Un salto de boca a boca Cambiando ese mundo, mi amor Un salto de canamaca Lirando las nubes, mi amor El ritmo de una canción Bailando contentos, mi amor Un salto de paz en paz Pisando más fuerte, mi amor Un salto de boca a boca Abrimos la mente, mi amor Un salto de canamaca Tomamos las puertas, mi amor Un salto de aquí